Creo que la corneta café está tratando de decirnos algo. ¿Cómo dices, Fat Allen? ¿Quién no está familiarizado con el adorable personaje de Bill Cosby, Fat Albert? No lo sé, pero creo que es algo de golpear tu comida. ¿Y qué, Boo? ¿Debemos hacer, Boo, al respecto, Boo? Ya sé, todos hagamos un círculo. ¡Sí, sí, sí! Fat Allen y sus amigos de porquería. ¡Oh, oh! ¡Una chica! ¡Pongan sus paquetes a salvo! ¿Quién rayos eres tú? Ya sabes quién soy. Cuando yo era pequeña, tú me violaste. ¡Hey, hey! ¿Qué? ¡Sí! ¡Y el resto de ustedes solo observó! No creo que olvidáramos una experiencia sexual que no sea hacer un círculo y lanzar mocos a los zapatos de los otros. Escucha, lo único que quiero es una pequeña disculpa para que deje de andar de ramera y podamos poner todo este feo asunto en el pasado. Honestamente, no puedo disculparme por algo de lo que no soy capaz de hacer. Sí, su diabetes le ha hecho que no se le pare. Oye, Fat Allen, eres como una biblioteca en domingo. ¿Una biblioteca en domingo? No se te paran ni las moscas. Lo hiciste. Y sabes que lo hiciste. Morocha, deberían llamarte boca porno alemana. ¿Por qué boca porno alemana? Porque estás llena de mierda. Ríanse, idiotas. Pero en la cárcel. ¡Papá! ¡Arresta a estos criminales! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuidado con mi capucha, amigo! ¿Es cierto que es usted como una bola de bolos? ¿Una bola de bolos? Sí, le meten los dedos por el culo y la mandan al canal veinte veces por noche. Ahora, señorita Morocha, ¿le importa pararse y mostrarle a esta corte su atuendo tan revelador? Me opongo completamente. ¿No puedes enjuiciar a la víctima? De hecho, darle un giro al juicio y culpar a la víctima es una estrategia legal muy exitosa y ha funcionado una vez más. Señorita Morocha, la encuentro culpable. ¡Ay, santo Dios! Y en cuanto al resto de ustedes, les ordeno que hagan un círculo.